En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Jesús Reina García, gobernador interino de Michoacán, afirmó que la mayor parte de las 11.655 escuelas de nivel básico en el estado iniciaron de manera normal las actividades del ciclo electivo 2013-2014. En la víspera de la CENTE había anunciado un paro indefinido en protesta por la reforma educativa. Entrevistado en Zitacuaro durante la gira de trabajo, Reina García pidió esperar el desarrollo del paro indefinido que anunció la CENTE el domingo. Reina García dijo que los datos concretos están en manos de la Secretaría de Educación en el estado e insistió que hubo un buen inicio de clases en todo el estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.